Para las asociaciones de bebés robados, la sentencia es un jarro de agua fría. Indignación, sorpresa y sobre todo tristeza, porque creo que se ha cometido un error jurídico. Un error, dicen, porque los jueces han considerado que los delitos han prescrito. No perseguir, ni investigar, ni castigar ese delito por una supuesta prescripción. La propia sentencia recoge los dos criterios que establecen cuando empiezan a prescribir los delitos de este tipo. Uno, cuando la persona alcanza la mayoría de edad y tiene capacidad para denunciarlo. O dos, cuando la persona es consciente de los hechos. En el caso de Inés, el tribunal se ha basado en el primero. Porque son los magistrados los que tienen libertad a la hora de elegir uno de los criterios. Las audiencias provinciales, el tema de la prescripción es un tema polémico y hay soluciones diferentes. Las asociaciones aseguran que no se rinden y que continuarán con su lucha. Rosa denuncia que le robaron a su hijo recién nacido hace 41 años. No quisiera morirme con las ganas de decirle la verdad, que yo nunca le abandoné, que ha sido un niño robado. Hoy, indignada, pero con la esperanza de que el Supremo les dé la razón y siente jurisprudencia. Y seguiremos todas luchando y estamos de acuerdo con que recurra Inés Madrigal. Según los cálculos de Sos Bebé Robados, en España 300.000 recién nacidos fueron sustraídos entre 1940 y 1990. Unos 30.000 denunciaron, pero solo uno ha llegado ante la justicia, el de ella, Inés Madrigal.